Adoramos a ti, adoramos a ti, recibe tu adoración, Señora de tu amor. Señor, los hijos de ti, desprecian tu casa, burlados en el loje santo, y allí ignorando, pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Señor, los hijos de ti, desprecian tu gloria, 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 tu Habrá siempre el sábado del parábolo y ser. Habrá que tu siervo de hoy dar, los hijos sagrados en tu guardar. No importan los hijos de ti, porque yo nací para adorarte, a un santo en donde se muerda. Y la multitud se despece, aunque nadie en tierra obedece. Señor, ven a buscarle, ven a buscarle, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Tu gloria. Tu gloria. Tu gloria. Yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley. Cuando el mundo se olvide de tu ley. Y te acordaré. Con el mundo se olvide de tu gloria. Señor, Pedro. Te acordaré. Señor, mi gloria. Señor, mi gloria. Señor, mi gloria. Con el mundo se olvide de tu gloria. No importa los hijos de mí, porque yo nací para adorarte, a pensarse donde esté el mar. Y la multitud se distece, aunque nadie quiera obedecerse, Señor me va a buscar. No importa los hijos de mí, porque yo nací para adorarte, a pensarse donde esté el mar. Y la multitud se distece, aunque nadie quiera obedecerse, Señor me va a buscar. Ven a buscarte, muéstrame tu gloria. Ven a buscarte, ven a buscarte, muéstrame tu gloria. Ven a buscarte, muéstrame tu gloria. ¡Gloria! 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 ¡Aleluya!